¡Suscríbete al canal! ¡Arriba, todo el mundo! ¡Queda trabajo por hacer! ¡Suscríbete al canal! 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 Esto lo hizo el lobo sin duda Pero no fue culpa del animal Hay que ponerle fin a esto Para que no pase de nuevo Oye, tú, marcado Ven aquí ahora mismo ¿Cómo te atreves a asustar a mi hijo? Matas a su pobre mascota Y encima tienes los huevos de volver así como si nada El lobo estaba adiestrado Y mejor entrenado que bestias inútiles como tú Tú solo eres un juguete nada más Tu propósito es entretenernos y no lo estás cumpliendo Más tarde Pagarás por lo que has hecho ¿Ves? Te lo dije Habla mucho, es raro No me gusta, papá Tú no eres el marcado que compré ¿Verdad? ¿Cómo te atreves a engañarme? Bueno, el dueño debe pagar por los errores del esclavo ¡Ve! Llama al irresponsable hijo de puta que llamas amo Esa irresponsable hijo de puta es la dama Iré a buscarla si quieres Aunque dudo que quiera que la interrumpa ¿Tú? ¿Trabajas para la dama? ¿Por qué una mujer de tal calibre? Te ves asustado ¿Cómo crees que se sintieron esos portadores? Puedes imaginar su miedo Su dolor Por lo que veo eres capaz de sentirlo primero Pero Si quieres te ayudo con lo segundo Papá, me da miedo ¿Crees que puedes amenazarnos, marcado? Seas quien seas No podrás salirte con la tuya ¿Y si compramos otro lobo? Uno más grande, uno mejor Claro que sí, hijo Los aldeanos nos traerán otro Con dientes tan grandes Que podrán arrancarle la cabeza A este portador de una mordida Pierdo mi tiempo Pero no puedo dejar a esos portadores ahí Merecen un entierro digno Es lo menos que puedo hacer ¿Cuántos portadores habrán muerto Por culpa de este juego? Más víctimas de los soldados ¿Los juegos de ese noble? Debe ser Clive ¿Cómo sabes mi nombre? La dama Trabajo para ella Como tú Enterrar muertos No es nada fácil ¿Es para eso que estás aquí? La dama quiere que todos reciban su merecido entierro Ya que estás aquí ¿Puedes ayudarme? Con gusto Te daré una mano Que la tierra te purifique de tu carga Asumo que mataste al lobo del noble Lo hice Pero seguro que pronto conseguirán otro Y cuando eso pase Más portadores morirán ¿Qué creen que somos para mandarnos a morir así? Fácil Fácil Porque no creen Que son personas Son herramientas para algunos Y juguetes para otros Y si ya no funcionan Pues se compran otros En fin Cada uno cosecha Aquello que siembra ¿Tú hiciste eso? ¿Tú hiciste eso? Con o sin esposas ¿Qué hará la gente Cuando se rebelen algún día? El mundo tiene dos asesinos menos Y no les lloraré Ten Por la ayuda No tienes que Quédatelo Nunca se sabe Puede que nos veamos de nuevo Nos vemos ¿Qué hará la gente ¿Qué hará la gente Has visto a mi Chloe? La saqué de su jaula Mientras hacía tareas Pero no ha regresado Creo que se perdió Por favor ¿Me ayudas a buscarla? No sé si la encontraré Pero te ayudaré ¿Puedes describirla? Tiene pelo blanco Muy bonito Me deja peinarla Cuando estoy triste Es muy buena chica Tranquila y cariñosa Y le gusta caminar por el trigo El campo es grande Pero nunca se había perdido Debe tener hambre también No ha comido nada desde ayer Y es mi trabajo Darle de comer En ese caso No podemos perder el tiempo Es un campo muy grande Pero si tengo suerte Alguien la habrá visto ¿Trabajas en los campos? Tengo una pregunta Un marcado Y seguro un forastero Por sus malos modales ¿Por qué te ayudaría, eh? Dame una razón Porque una niña de la aldea Me pidió que buscara Su mascota Chloe ¿La has visto? ¿Dijiste Chloe? Ah, la mascota de Lisette Cuando la vi La mugriente Estaba husmeando por el molino Esa niña ya debería saber Que tiene que tenerla amarrada Cuando ya no quiere jugar con ella Por el molino Vete de aquí No quiero verte la cara ahora Chloe Es café y no blanco No eres Chloe, ¿verdad, chica? Eso es ¿Será alguien tomando una siesta? Espero que no le importe Que la moleste La maldición del cristal Chloe Te estaba llamando ¿No me escuchaste? ¿Qué? Levántate Ya has dormido mucho Hay que volver a casa ¿Chloe? Chloe ¿Por qué eres una roca ya? Si solo te hice usar un poco de magia Sabías que eras mi favorita Ninguna de las otras Chloe Tenía el pelo tan bonito Ahora tengo que esperar meses Para que papá me dé otra Tengo que esperar A que ya no puedan trabajar más ¿Eso era Chloe para ti? ¿Un juguete? ¿No te importa que esté muerta? No está muerta Es una roca ¿Roca? La maldición de los cristales La terminó matando Y ahora se ha ido para siempre No volverá aunque le ponga su nombre A otra portadora No Eso no es verdad Lo es Y de no ser por esa marca Habría sido una niña común y corriente La hija de alguien Como tú Pero papá dijo Que ellos no tienen papás Si tienen Tuvieron padres que los abandonaron Y familias que ya no verán de nuevo Pero tú eras la familia de Chloe Cuando la acogiste Recuerda eso Y recuérdala a ella Yo Perdón, Chloe Si los habitantes Los habitantes de amor Son tan intolerantes Como dice Isabel No me extraña Que el imperio nunca nos mandó allá No me extraña Moe Tres No me extraña No me extraña ¡Gracias! 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 Se me colapsó otro marcado ayer. ¿Cómo quieren que acabemos la cosecha si solo nos mandan a los que ya están hechos piedra? ¡Gracias! ¡Me toca a mí! ¡Quiero intentarlo! ¡Vamos, devuélvemelo! Si mi papá se entera, me dará una paliza. ¡Gracias! Compra, vende o vete. ¿Sí? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Llévate eso! ¡Gracias! 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 Pagaré lo suficiente. Ni un poco más. ¿No te parece suficiente? ¡Ah! ¡Qué pena! Pagaré lo suficiente, ni un poco más. ¿No te parece suficiente? Ah, qué pena. No esperábamos más marcados. Hasta la próxima luna nueva. ¿No crees que sea un desertor, verdad? Tienes la suerte de contar con el favor de la dama. Pero su influencia disminuye cuanto más te alejes de Nordrich. Tenlo presente, mi cordero perdido. ¡Inútil! ¿A eso le llamas limpio? Si falta un solo grano, los cobradores me cortarán la carne. Voy a necesitar más paja para los establos. Una de las gallinas puso un huevo. ¿Eres Bertrand? Me mandó la dama. Pues eso veo. Ella solo me busca cuando necesita algo. Pues cuéntame, ¿qué quiere? Una de sus chicas ha desaparecido. Y la estoy buscando. Dicen que un soldado que puede que sepa de su paradero vino a juntarse con un mercader en Moore. Muchos comerciantes pasan por aquí en su camino a la capital. Pero solo hemos visto a uno discutiendo con un soldado. ¿Sigue aquí? ¿El mercader? Pues sí. Dicen que no dejó que le regatearan a pesar de que el soldado estaba rojo de gritar. Si lo vas a buscar, no llames la atención. Casi todos aquí preferirían colgar a un marcado que ayudarlo. Incluso si lleva el broche de la dama encima. Entendido. Te daré un consejo. Busca al mercader. Rápido. Habla con él y solo con él. Luego vuelve corriendo a Nordritch antes de que los aldeanos te encuentren y decidan hacerte pedazos. ¿Quién eres? ¿Un marcado? ¿Dónde está tu dueño? ¿Dónde están los soldados? Vengo desde Nordritch. En nombre de la dama. ¿Has oído hablar de ella? Claro, por supuesto que sí. Estoy siempre a su servicio. ¿Qué desea de este humilde mercader? Me dijeron que te vieron discutiendo con un soldado hace unos días. Uno que tenía una cicatriz en el ojo. Sí, sí, así fue. Tenía un peine que juraba era una antigüedad y que quería cambiarlo por uno nuevo. Por muy viejo que fuera, no era para nada una antigüedad. Y se lo dije. Aún así, insistió que era de gran valor y discutimos bastante cuando le di mi precio. Pero me mantuve firme. Y a pesar de todo el alboroto, igual se compró un nuevo peine. Pero uno de los más baratos. ¿Y sabes a dónde se fue después? Generalmente mis clientes no me cuentan a dónde van después de comprarme algo. Pero este rarito lo hizo. Dijo que iba a las ruinas cerca de aquí. Gracias. De nada. Haría lo que fuera por la dama. Lo que fuera. Tienes que decírselo, ¿de acuerdo? Que te fui de ayuda, ¿sí? De mucha ayuda. Como te dije, el soldado me contó feliz a dónde iba después. Dijo que las ruinas eran el lugar perfecto para pedirle a su enamorada su mano en matrimonio. Huele a muerte por aquí, Torgal. Lugos, podemos dejar que se acerquen a la aldea. ¡Ve tras ellos! Maldita sea, cuerpos, un hombre y una mujer. Debiaron atacarlos los lobos, pero la sangre ya está seca. Así que eras tú, Tatien. Si eso es cierto, entonces el otro cuerpo debe ser de Yannick. Yannick iba a ver a una chica cada noche. Y ese era su nombre. Eres tú. ¿Me estabas siguiendo? ¿Y por qué haría eso? ¿O acaso hay alguna razón para seguirte? No. Vine a buscar a Yannick. Y por lo que veo, di con él. Hemos encontrado a quienes buscábamos. Era un cabrón celoso. No toleraba la idea de su chica durmiendo con otro. Un día la vio con un peine nuevo. Creyó que se lo regaló otro pretendiente. Así que nos contó que encontraría al tipo y lo mataría. Pensábamos que exageraba, pero se marchó a Moore para algunos negocios y nunca volvió más. Si hablas de este peine, fue un regalo de la dama. Si solo Yannick le hubiese preguntado, ¿eh? Ahora mira dónde terminó. Creo que le iba a hacer otra pregunta. Le robó el peine. Y le compró uno nuevo. Para pedirle su mano. ¿Cómo? ¿Y a dónde habrían ido? No podrían volver a Nordrich con la dama ahí. Y sabemos qué le pasa a los desertores. Dile a la dama que lamento su pérdida. Cuando vengan por el cuerpo de Yannick, nos llevaremos el de Tatien al velo. ¿Estás seguro? No podemos ocultar este desastre. Solo podemos rezar para que la dama no nos guarde rencor. Hablando de ella, la acabo de ver en Moore. ¿Le puedes contar tú? Creo que lo tomará mejor. Tengo que decirle a Isabel. A lo mejor el peine puede servirle como un recuerdo de Tatien. Ahí la va a dejar acá. cholera. No. 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 Se me colapsó otro marcado ayer. Si necesitaba entregar un mensaje, me lo podría haber pedido mi Liddy. Veo que sigues vivo, menos mal. Estarás feliz de saber que tus amigos han llegado. Me dijeron que te esperarán en la pequeña capilla al este. Gracias, pero no tenía que venir hasta acá solo para avisarme. Iba en camino a verla. ¿La has encontrado? Ya veo. Mi pobre Tatiana. No es nada raro que un cliente se enamore de una de mis chicas. Especialmente los más jóvenes que están lejos de casa. Pero esas historias nunca tienen finales felices. Encontré esto junto a Tatiana. Creo que es suyo. Gracias por devolvérmelo. Me aseguraré de que esté en la pira. Tengo que irme. Antes de que te vayas, te voy a contar algo. Como forma de agradecimiento. El velo ofrece sus servicios a varias personas de alto rango del ejército imperial. Hay algunos a los que les gusta hablar de más. Y según ellos, el ejército planea marchar hacia el sur. O tú me dijo lo mismo. Ah. Pero te dijo que iba a ser todo el ejército. Esta no será cualquier batalla. Si tuviera que adivinar, diría que el emperador quiere abandonar la capital. Pero eso sería una locura, ¿verdad? Cuídate, Clive. Lo haré. Gracias por todo. Buen chico. No puedo creer que Sid escogiera una capilla para que se juntaran. Creo que no conozco un hombre menos santo en toda valestía. No esperábamos más marcados. Hasta la próxima luna nueva. ¡Inutiles! ¡Haz eso! Le contaste a la dama que ayudé a encontrar a la chica. No lo hubieras logrado sin mí, lo sabes. La dama dijo que vendrías. Te esperan en la capilla que está más adelante. Ve ya. ¡Suscríbete a la chica! ¡Suscríbete a la chica! No, no, no. ¿Qué tal el viaje? Sin inconvenientes. Le decía a Jill que la cosa es peor de lo que creí. La ciudad está plagada de guardias. Y aquí estoy, el desertor que vuelve a casa. Por eso mismo nos meteremos por la puerta trasera. La ciudad está plagada de guardias. La ciudad está plagada de guardias. No hay lugar más seguro en el imperio que uno. Bordel. ¿En serio? No parece muy discreto. ¿Por dónde salen los cristales? Pero si es de las zonas más vigiladas de todo Sanbrek. Pero no la más vigilada. Algo es algo. Además, conozco un atajo secreto directo al núcleo. ¿Un atajo? ¿Y se puede saber cómo demonios descubriste esa brecha en las defensas del imperio? Digamos que no es la primera vez que intento infiltrarme. Y puede que haya salido corriendo desfavorido cuando me descubrió Bahamut. Pero eso no es importante. Seed, digamos que los cristales madres son la causa de la plaga. ¿Digamos? ¿Me ofendes, Jill? Lo que quiero decir es... Que si las altas esferas son conscientes del problema, ¿por qué no hacen nada al respecto? Por si no lo has notado, los líderes de este mundo y su devoto pueblo solo se preocupan por una cosa, ellos mismos. Y harán lo que sea para seguir en el poder. El resto somos un medio para tal fin. En cuanto reclames por esta injusticia, te acusarán de bandido. Te van a encadenar y te van a meter en un calabozo. Bandido. Quien controle los cristales controla el mundo. Pero nosotros podemos hacer magia sin ellos. Para nuestros líderes somos las herramientas más útiles. Y las más peligrosas. ¿Pero qué les hace pensar que tienen el derecho de utilizarnos? De descartarnos cuando ya no les servimos más. ¿Llora un noble por una túnica rasgada? ¿Por una taza rota? A ellos no les importan nuestras vidas. No. Esta batalla no la ganaremos con palabras. Créeme, lo he intentado. Pero nadie hace caso. El mundo no está preparado para escuchar. Es tiempo perdido. Si no tenemos ni voz ni voto, cambiaremos las cosas de otra forma. No me digan que no ansían ponerle fin a todo esto. O sí. Para nada. Pero ¿qué hay de la gente a la que le quitarás sus lujos? ¿No te molesta que te llamen bandido? Sí, del bandido. Sí, me agrada. Al menos podrías fingir que te molesta el apodo. Ten un poco de fe, Jill. Aunque detestes los aposentos que elegí. Si con eso mis hazañas son recordadas, con gusto seré el malo de la historia. Pero primero tenemos un cristal que a destruir. Y una vez que entremos no habrá vuelta atrás. Así que prepárense. El mundo no va a salvarse solo. El mundo no va a salvarse solo. El mundo no va a salvarse solo. Escuché a Otto gritar a sus hombres. No sonaba muy contento. ¿Qué crees que podría ser? Eres Clive, ¿no? Toma asiento, Clive. Bienvenido a la familia. Otra vez. Si quieres ayudar... ¿Y cómo puedo ayudarte hoy? Recopilé algunas entradas nuevas, por si quieres verlas. ¿Quieres leer las crónicas? Gracias por ver el video. Gracias. Amén. Siempre serás bienvenido, Clive. ¡Hola! Aquí tienes. Siempre hay algo, ¿verdad? Clive, ¿estás bien? Pensé que estarías... ¿Qué es lo que quieres? Te pesan las monedas. Cuídate. No me gusta perder clientes. ¿No ves que estoy ocupado? ¿Y qué vas a querer? Eso... es... todo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Eso... es... todo. ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! Gracias.